Y ahora, Show Planeta Imaginario, celebrando la Navidad contigo. Navidad, Navidad, Navidad llegó. Amiguito, amiguita, ¿se la saben? ¡Vamos! Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¡Mía, Mía! ¿Te gustó la canción de Navidad? ¡Ay, sí, Abelán! ¡Está bien padre y bien bonita! Pero, sigamos juntando, amiguitos. ¿Nos acompaña? ¡Vamos! Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¡Ah! Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¡Mía, Mía! ¡Ya son las doce! ¡Ay, sí, Abelán! ¡Mía! ¡Vamos a ver qué nos trago santa! En el pinito están los regalos. Amiguito, amiguita, ¡acompáñenme! ¡Vamos! Amiguito, amiguita, Navidad llegó.